Jimena perdió el bebé. Pues lo siento mucho, pero yo no tengo la culpa. Y también ya sé lo que pasó realmente entre Tristan y tú. Jimena recuperó la memoria. Ya me dijo qué fue lo que pasó en Oaxaca. Esto de acordarme de todo es una bendición y una maldición. ¿Por qué? Porque mi vida está llena de recuerdos dolorosos. Fue como volver a vivir cosas que de alguna manera ya había superado. Como todo lo que pasó con mi mamá, Eréndira. Lo del accidente, sus mentiras, su muerte. ¿Pero también te acuerdas de momentos buenos? Sí, claro. Pero ella ya no está aquí. Y esos momentos que alguna vez fueron felices, pues, ahora duelen. ¿Qué piensas? Que independientemente de todo lo que ha pasado, me acosta el presente. Porque tenemos algo por lo cual podemos sentir esperanza. Sabes que jamás cambiaría ni un instante de lo que vivimos juntos. Por nada el mundo, aunque ahora nos duela. Porque gracias a eso vamos a ser papás. Sabes que revivo en mi mente todos los días el recuerdo de los dos. De lo que pudo haber sido. Pero que no fue. Y que no puede ser. ¿Y por qué no puede ser? ¿Por qué no podemos estar juntos? Porque yo no quiero ser la causa de romper tu matrimonio. Ni mucho menos dejar a tu hijo sin un padre. Jimena, es que las cosas han cambiado. Mi matrimonio con Romina está peor que nunca. Y ahora con lo que me acabas de decir sobre ella y Tristán, me doy cuenta que desde siempre me han visto la cara. Pues tal vez estaba desquitando por lo que pasó entre nosotros. No la justifiques. Porque lo que hizo está mal. Y pasó mucho antes de habernos casado. Sí, estuvo mal. Y lo que nosotros hicimos, ¿no? Hola. Pensé que ibas a ir por mí a la clínica. En eso quedamos, ¿no? Le tuve que hablar a mi mamá para que pasara por mí. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Pues sí pasé por ti, pero no quise interrumpir tu consulta privada con Romina. ¿Me reclamas que yo he visto a Hugo cuando tú te andas besando con Romina? Nunca ha pasado nada entre Romina y yo. No, esta noche es la primera vez que a ella se le ocurre. Ah, fue la primera vez, no, hombre. Uy, qué romántico. No, Jazmín, no fue así. Ella se aprovechó. Yo le estaba revisando el ojo y de la nada me plantó un beso. ¿Y tú le correspondiste? Yo no hice absolutamente nada. Solo viste lo que te convino ver. ¿Qué? ¿Lo que me convino a mí? Sí, claro, claro. Porque ahora me la quieres voltear para que no te reclame nada de lo que tú te traes con el imbécil de Hugo. Que no traigo nada con él, ya te lo dije. Eso es lo que me has dicho todo el tiempo. No, perdón, perdón que me meta. Me parte el alma oírlos pelearse así. Perdón, Teresa, pero he sido muy paciente y esta noche fue la gota que derramó el vaso. ¿Qué pasó? ¿No le contaste a tu mamá? ¿Qué pasó, Eduardo? Que hoy, hace rato, en la clínica, Romina me besó. ¿Y lo que sientes? ¿Y lo que sentimos? ¿Eso no pesa? Es que no es solo eso, Salvador. Está el bebé, están las peleas entre las familias. Creo que en el fondo lo sabemos. Tú y yo nunca vamos a poder estar juntos. Y además, tú sabes que tengo un compromiso con la bebé. El compromiso que terminaste. Sí, porque pensé que nos había traicionado, pero luego nos demostró que no fue así, que todo fue una trampa de Raimundo. Abel sacrificó todo por mí. Lo amas. Jimena, contéstame. ¿Lo amas? Buenos días, ¿se puede? Yo dormía. ¿Pasó algo? Me olvidaron los recuerdos. Mi amor, esa es una excelente noticia. ¿Y recordás? Recuerdo que nos íbamos a casar. Eso justo le estaba diciendo a Salvador. Supe que me cediste todas tus acciones en la mezcalera. Sí, era para demostrarte que te amo y que siempre pensé en ti. Lo sé. Fue algo muy noble, pero te las voy a devolver. Son tuyas. No. Son de mi futura esposa. Hola, buenos días. Aquí está la ropa que me pediste. Nada más tenemos que esperar a que tu mamá recoja el alta y la receta de la doctora Boda Rama. Gracias. Me muero por regresar al palenque. A ver, mi amor. La doctora nos dijo que te la tienes que llevar con calma por la bebé. Lo voy a hacer, pero necesito despejarme y nada es más curativo que mis mezcales. Bueno, pero sin abusar. Si no, me las voy a tomar. Te amo demasiado y no quiero que te pase nada ni a la bebita. No te quiero cerca de Hugo hasta que no lo podamos sacar de ahí. Tienes que estar todo el tiempo acompañada, protegida. Al que tienen que proteger esa es imbécil. Porque te juro, Abel, que si lo veo, lo voy a... Es que yo no sé cómo se pudo atrever a ir en contra de mi bebé. En contra de su sobrina. No quiero que hagas locuras, por favor. No te quiero cerca de él. Prométemelo, por favor. Está bien. Pero lo que hizo no se va a quedar así. Gracias por cuidarme tanto. ¿Cómo no voy a cuidar a lo que más amo en el mundo? Listo. Ya están tramitando el alta. Esta es la receta que me dio para ti la doctora. Oigan, antes quiero decirles algo muy importante. Salvador me habló anoche para proponerme algo que puede ayudarnos a proteger a la bebé de Hugo. En caso de que ese imbécil se le ocurra volver a intentar algo. ¿Qué cosa? Le vamos a decir a todos que perdí a la bebé. Solamente los de confianza y los más cercanos vamos a saber la verdad. Pero para todos los demás, mi bebé no se logró. ¿De acuerdo? Guau, Kiki, ¿todo esto me van a depositar? No, pues sí que hemos vendido muchísimo de las prendas de las bordadoras. Ah, sí, sí, me han estado acosando todo el tiempo, pero ahorita no pienso pagarles absolutamente nada. Ya veré después. Ay, que me pueden hacer esas tontas. A esas se les olvida que soy la nuera de Chema Figueroa. Bueno, Kiki, te marco después. Ahorita no puedo hablar. Beso. ¿Qué quieres? Vengo a darte una noticia que seguramente te va a encantar. Jimena perdió el bebé. Pues lo siento mucho, pero yo no tengo la culpa. Y también ya sé lo que pasó realmente entre Tristán y tú. Jimena recuperó la memoria. Ya me dijo qué fue lo que pasó en Oaxaca. Tristán jamás te vio. Tú lo buscabas. No. No, eso es una mentira que inventó esa trepadora. No te atrevas a decir nada de ella. Pues es que claro. Claro que él se puede esperar de ti. Tú siempre pones a tu amante por encima de tu esposa. ¿Sabes qué? Ya no te quiero escuchar porque eres una mentirosa. Tú eres un maldito. Te odio. ¿Sabes qué? Ya que nos estamos sincerando, ya no te amo. ¿Qué? Que no te amo. Y que si seguía casado contigo era por lo que marcaba la ley y por la promesa que había hecho ante Dios. Pero tú solamente me has lastimado y me has mentido todo este tiempo. No. No, Salvador, por favor, no me digas eso. Ya lo dije. No te amo. Yo le creo a Jimena. Amo. a Jimena. ¿Y sabes qué? Es por eso que me voy a divorciar de ti. Amo. 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 Amo.